¡Suscríbete al canal! ¿Y entonces? ¿Te vas a escapar conmigo? No No, Luis F. Primero lo primero Lo que yo siento por ti no tiene nada que ver con la bruja ni con nada de eso Pero yo tengo que hablar con Carlos Luis Yo no me puedo ir a ninguna parte sin hablar primero con él ¡Ay! Oye, ¿de qué voy? Hola, yo soy Clarita, la hija de la negra Ah, ¿qué? ¿Vienes a consultarte o hacerte un amarre? ¿O endulzar a alguien? ¿Eh? Ajá, no De hecho, la consulta es para ella Mal de amor, ¿no? Infidelidad, timor, fracaso matrimonial Anda, siéntate, siéntate Tú también Vamos a ver Pica, entre Regaces Que parece que aquí hay Una mujer que, que, que Oye, ¿no? Una mujer que te está afectando mucho, ¿no? Varias mujeres que te están afectando mucho ¿Eh? ¿Varias? Ajá ¿Pero cómo? No hay nada serio, hija, nada Déjame decirte que tú no le puedes reclamar nada Porque si dices algo, entonces sí que pierdes, ¿sabes? Eso ¿Tú? ¿Tú la conoces? Dame el nombre Hay que chequearla Andrea Reverón ¡La hija de Antonia! ¿Tú la conoces? Yo No, yo, yo 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 no le hice nada Tú dijiste que sabías, tu cara te cambió ¿Tú sabes quién es? Yo no Cálmate, por favor Déjame que yo hablo con ella Carmen Por favor Ay Ay, me duele la cabeza Yo me siento No, habla, bruja de especial Dime, 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 ¿sabes algo? No le grites Con eso no vas a lograr nada Yo me siento mal Mucho mal me siento, ¿eh? Mucho mal me siento Por favor, habla No me trates como tú ¡Toda vieja, loca, bruja! ¡Cállate! ¡Habla! 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 ¿Qué mataste? ¡Esta mujer está muerta!